Hola, bienvenidos a Pentimiento. Este tema, el tema de día de hoy, lo escogí por dos razones. Un poco bobas, pero eso me llevó a este libro. El lunes se cumplió el aniversario luctuoso de un escritor inglés que todos conocemos, o por lo menos hemos escuchado de él, que se llama William Golding. Él murió el 11 de junio... el 11 de junio... el 19 de junio, perdón, de 1993. Esa es una de las razones, fue hace dos días. La segunda razón es que yo voy a salir de vacaciones, lo que quiere decir que no va a haber pentimiento por tres semanas. Espero que lo extrañen, lo añoren, porque voy a regresar con mucho material del que vamos a hablar, del que vamos a discutir, y eso va a ser bueno para todos. Voy a visitar el Reino Unido de la Gran Bretaña. ¡Padre! Entonces eso me lleva a la segunda opción, que es un poco boba, pero bueno, este autor era un autor inglés, entonces como voy a ir allá, pues se me hizo como padre hacer un preámbulo de eso. Esta historia es una historia que, pues todos hemos, la mayoría de nosotros hemos oído de ella. Estoy seguro que muchos de ustedes la leyeron en la prepa o en la secundaria, como esas historias que tenían que leer de una manera obligada a la fuerza, y que probablemente los vacunaron contra ella. William Golding es un autor, es uno de los nueve autores ganadores del premio Nobel inglés, sí, bueno, inglés, y pues es un autor, fue un autor muy prolífico, escribió muchas novelas, pero afortunada o desgraciadamente es más conocido, es muy famoso y yo creo que es la que más se ha leído, el señor de las moscas. Uy, el señor de las moscas, pues, es una obra bastante vieja, es de 1954, tiene 63 años, si los cálculos no me fallan, y es un libro que no envejece. Podemos leerlo ahorita, en dos años, hace diez años, y no, es una historia que es bastante latente, sigue provocando el mismo impacto, la misma sensación estomacal de qué sería entre terror, angustia, asco, asombro, muchas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque se ha dicho de este libro que es una alegoría entre el bien y el mal. Sí, estoy de acuerdo, creo que es una alegoría entre el bien y el mal, pero también me atrevería a decir que es una alegoría de la condición humana. ¿Por qué? Porque, pues, somos humanos y nos movemos en la sociedad y sabemos, o se supone que sabemos lo que está bien, lo que está mal, nos educaron, nuestros padres nos dan educación, la escuela nos da conocimiento, y esas dos cosas juntas se supone, se supone que nos lanzan a la vida para convivir en el medio, en la sociedad, convivimos. Yo, bueno, ahora cada vez menos, pero yo voy por la calle y, pues, no sé, no le pego al que pasa junto a mí, no quiero matarlo, no quiero morderlo, no quiero hacerle daño. Ahora hemos visto cosas que, pues, están muy lejanas de esto, pero, bueno, digamos que son las reglas. Y, pues, más en los niños, ¿no? Un niño no es malo, un niño, los niños, los adolescentes, más los niños pequeños son, pues, sumamente puros, inocentes, están en su despertar de la vida, en todo. Los adolescentes, pues, están en la edad del pato, porque, pues, no quieren nada, todo les choca. Pero justo esa es la historia, ese es el tema, ese es como el gran asombro, el gran impacto de esta historia, porque es un grupo de niños colegiales que, por azares del destino, quedan varados en una isla en medio de la nada, sin adultos, sin gente mayor, como ellos mismos dicen. La mayoría son niños pequeños, los peques, así les llaman, y los mayores, pues, yo diría que son unos cuatro. Ahí afuera no hay nadie más, no saben dónde están. Es un poco después de la guerra, así que no había GPS, no había celular, no había, eh, mándame tu ubicación, no había nada. Perdón. Entonces, pues, y además son niños, están asustados, son niños pequeños, hay cosas que no pueden controlar, que no entienden, que no saben qué van a comer, cómo van a protegerse del frío de la lluvia de los animales, y qué tan grande es la isla, y son los únicos ahí, y bueno, los caníbales, cómo van a alimentarse, qué van a tomar. Todo esto, pues, es así como muy angustiante, y bueno, las tres figuras, sí, centrales, yo no diría que los protagonistas, pero bueno, las tres personas hacia donde gira esta historia son Ralph, Jack y Piggy. Ralph, que es un líder nato de nacimiento, Jack, que es el típico arrogante, buleador, ambicioso, y que trae la maldad ahí flotando, nada más está esperando a que alguien o algo la dispare. Y Piggy, que es el, pues, típico niño gordito, con lentes, con asma, el blanco de todas las burlas, del bullying, porque, oh, descubrimiento, el bullying siempre ha existido, todo mundo se comporta como si fuera un descubrimiento de este año, de este siglo. Pero no, despierten, el bullying siempre ha estado, siempre, siempre. A todos nos ha pasado, estoy seguro que a todos ustedes en la escuela, en algún momento les pasó, han sido testigos de él, y bueno, hay de bullying a bullying, ¿no? Y bueno, este niño es así como el blanco perfecto. Nadie lo respeta, nadie lo oye, nada. Pero es un niño inteligente, todas las cosas que son sensatas, él las propone, pero pues nadie lo pela, porque es gordo, ¿no? Piggy, de ahí su apodo. Nunca sabemos el nombre de pila de este niño. Entonces, bueno, crean reglas, Ralph es elegido por mayoría de votos como el líder, y esto como que molesta un poco a Jack, pero bueno, no dice nada, porque él es líder del coro de los niños, entonces a ese grupo lo denominan los cazadores, y son los encargados de proveer la comida. Lo que quieren, lo que más les gusta, o lo que les gustaría hacer es cazar carne, un animal, porque además ya se sienten así como, bueno, casi como en sus libros de texto lo que leyeron del hombre primitivo, y las bestias. Establecen reglas, deben de quedarse en la playa, construyen algunas casas muy, muy improvisadas, y lo más importante, la caracola. La caracola es una cosa enorme que se encuentra en una laguna color crema, y dicen que quien tenga la caracola, bueno, la tocan para llamar a convocar a una asamblea, y lo más importante, quien tenga la caracola es quien tiene el derecho de hablar y de expresarse. Tiene ese poder. Entonces, bueno, por un tiempo siguen las reglas. Ah, y bueno, utilizan las gafas de Piggy para prender el fuego, y sobre todo, tienen que estar pendientes del fuego que va a ser su salvación. En cuanto vean un barco o algo que pueda rescatarlos, tienen que iniciar el fuego, y así alguien va a ir a la isla. Entonces, digamos que establecen esas reglas de convivencia. Y las siguen por un tiempo, todo parece funcionar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo más normal del mundo, estamos en medio de la nada, y vamos perdiendo, ¿cómo decirlo? Un poco el super yo, empieza a surgir en nosotros ese instinto animal de sobrevivir, de yo, por encima de los demás, quiero sobrevivir, quiero morir, entonces, perdón, no quiero morir. Entonces, ¿qué pasa? Pues voy perdiendo toda civilidad, de todo, de lo que sea, entre lo que está bien, lo que está mal. Muchos de los niños comienzan a pintarse, como muchos de los aborígenes cuando van a la batalla. Ojo, son niños ingleses. Son niños, los ingleses, valga la redundancia, son muy correctos, muy educados. Nunca harían algo que estuviera fuera de su educación. Por favor, toman té en tazas de porcelana. ¿Qué pasa? Bueno, pues eso, se va despertando en ellos los instintos más bajos, más primitivos, más animales. No diría que neandertales, pero sí, 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 de eso, de supervivencia, al 100%. Es una historia fuerte, en más de un sentido bastante cruel, pero nos habla de eso, de la condición humana. Y es, yo no sé qué sea más impactante, si que ocurran esas cosas o que las hagan unos niños. Porque son niños, al final, pase lo que pase, las consecuencias, lo que sea, el final, como sea, son niños. Entonces, es la pérdida de la inocencia en todo sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, los niños, bueno, quizás ahora no, porque, pues no sé, están demasiado estimulados ya, los adolescentes, pues no se sorprenden con nada, nada les da miedo, nada les asusta, nada les impacta, porque pues tienen la violencia ahí al alcance de la mano, digo, las cosas que pasan en la televisión, los videojuegos, entonces quizás esto sea como lo más normal del mundo, pero para ciertas generaciones, me incluyo, no deja de ser impactante, no deja de ser una historia pues tremendamente, así como, ay, ¿cómo es posible que pase eso? Sí pasa, les aseguro que pasa, se van a sorprender, mucho. El señor de las moscas, el título, eso sí se los voy a dejar como un incógnito, solamente les voy a decir que esa sí es como una alegoría de muchas cosas, o sea, es como algo que aparece, pero el significado, eso es lo que es la alegoría, es lo que es como la metáfora de el bien y el mal, la descomposición del ser humano, es lo que yo, es lo que para mí es el señor de las moscas, de hecho, como podemos ver en la portada, este es un libro ya muy viejito del círculo de lectores, está el niño con sus alas y atrás se está escondiendo un fuete, es como muy revelador, es una portada muy buena, este libro, pues no hay pierde, está en alianza, está en cátedra, está en audiolibro, está en inglés, yo creo que valdría la pena muchísimo leerlo en inglés, hay un par de adaptaciones cinematográficas, una es en blanco y negro y creo que es de 60 y algo y la otra, no recuerdo el año, es esa color, que es la que yo he visto y es la que, bueno, sé que existe, que la pueden encontrar, la película es buena, tiene un par de cosas que son distintas al libro, pero bueno, nada así como aparatoso, yo confieso que me uno al grupo de que solamente he leído este libro de este autor, soy culpable en eso, pero creo que sí es un libro que todos debemos leer, todos, seamos lectores voraces o seamos primeros lectores o lo que sea, creo que sí, lo debemos leer todos en algún momento, ¿por qué es importante? porque es eso, justo la pérdida de todo, de la inocencia, pero sobre todo en estos niños, yo siempre digo que es el lado oscuro de dos años de vacaciones, porque dos años de vacaciones de Julio Verne es bueno, también son un grupo de niños ingleses, franceses, de todo, que quedan varados en una isla, pero ahí ellos casi casi que establecen sus propias reglas, igual que aquí, pero de una manera más amable, más, nada que ver, o sea, el señor Las Moscas es el lado oscuro de dos años de vacaciones, ya, para terminar, pues léanlo, sé que hay muchas reseñas por ahí que a lo mejor ya se los contaron, pero creo que es importante, es importante que lo lean, que vean la película si quieren, y pues, nos vemos en tres semanas, prometo hacer muy buenas reseñas, voy a compartirles muchas cosas, voy a prepararlo muy muy bien, lo prometo, va a ser muy fantástico, y no olviden suscribirse en el botón que está aquí abajo, darle like al video si les gustó, si no les gustó también, mandarme sus comentarios y nos vemos en tres semanas. ¡Gracias! ¡Gracias!